Que nos invitaron en esta noche Y desatiendo poco a poco Yo tenía tanto ojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito de rosa Y para mí una diosa de risa con la diosa Diga dime tu nombre, quiero ser tu hombre Y todo comenzó bailando Aquí esa noche loca de los mil tequilas A mí como sonrías Y a mí el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquí esa noche loca de los mil tequilas A mí como sonrías Y a mí el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Y yo tenía tanto de quitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito de rosa Y para mí una cosa de risa con la diosa Diga dime tu nombre, quiero ser tu hombre Y todo comenzó bailando Aquí esa noche loca de los mil tequilas A mí como sonrías Y a mí el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquí esa noche loca de los mil tequilas A mí como sonrías Y a mí como sonrías Y a mí el resto de mi vida Y baila en el amor ¡Vamos! Bravo, bravo Oye muy bien, estabas hablando de dos mil tequilas ya Dios mío ya Dos mil tequilas Dos mil No tantos Por ahora no tantos Al igual tengo la esperanza acá en México De probar un buen tequilas Hasta ahora lo he probado Seguramente aquí con la nato tiran un buen tequilas Recién probó los tonos Oye, ¿cómo se dice este romance entre la producción, entre la música de ustedes? Porque este no es el tema de la... No, este no es el tema de la novela Se llama Nena que es el tema que nos van a tocar en México Se llama Nena, sí Este... Nena 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 Bueno, Nena es un tema que es una canción muy joven para los jóvenes de la telenovela Para los jóvenes mexicanos también Este... Y es una música muy fresca en realidad también que es para no solamente para los jóvenes sino que también para adultos y para que todo el mundo se diviertan Marama apunta mucho a eso Bien, Agustín, Marama Nos llegamos con... Nena ¿Quieres presentar algo? Adelante Lo que digan Esta noche estamos para hacer videos ¿Presenta? ¿Presenta? Ah, tenemos... Esperá, en la batería en el octava tenemos a Marcos Sifnán Tenemos al cuero, como le dicen en el cuero Pablo Arnoletti Finalmente tenemos a Alejandro Vázquez en los teclados así que un aplauso para él Mi nombre es Agustín Pizzanova Espero que disfruten de... De todo esto y también de la música Ven, Agustín Pizzanova Y esto es... Nena Tema de la novela